¿Qué tal amigos? Progresivamente muy pero muy bien. En este video les traigo un tutorial donde les mostraría cómo poder solucionar un problema que suele darse al reproducir videos en nuestra computadora. Y este problema es que como lo pueden estar viendo en pantalla nos suele aparecer una línea de color rojo a la mitad del video, el cual en algunos casos como pueden ver únicamente se muestra una mitad del video. En algunos otros casos sí se muestra la otra mitad, pero nos aparece o nos sigue apareciendo más bien dicho esta línea roja que es bastante molesta. Esto suele pasar únicamente cuando reproducimos archivos de video de nuestra computadora y no cuando los reproducimos de YouTube. En fin, eso se debe a una configuración de la tarjeta gráfica que suele darse cuando actualizamos los controladores de la tarjeta gráfica o cuando movemos las configuraciones de la tarjeta gráfica. Es para solucionarlos bastante sencillo e incluso bastante absurdo. En fin, lo que vamos a tener que hacer es dirigirnos a la barra de búsqueda que está en la parte inferior. Vamos a buscar ahí AMD, escribimos AMD Radeon, Radeon y como pueden ver aquí nos aparece la aplicación que en teoría es el administrador de la tarjeta de video. Vamos a presionar ahí y nos debería de aparecer una ventana similar a esta. Dependiendo la versión del controlador que ustedes tengan desaparecerá de esta forma o de alguna otra. En fin, lo que tienen que hacer es buscar el apartado de video. Presionamos sobre el apartado de video y muy probablemente desaparecerá algo similar a esto. En donde tenemos como diferentes preconfiguraciones para cambiar o mejorar la calidad del video. Lo que vamos a hacer es que si esto no está en predeterminado simplemente vamos a ponerlo aquí. Vamos a activar predeterminado. No nos conviene activar cualquiera de las otras. En fin, una vez hecho esto, además de eso tienen que buscar otra opción que se llama demostración encendida, la cual es la que prácticamente hace que esa línea se vea en medio del video. Así que van a tener que buscar esa opción y van a tener que presionarla. De esa forma, como pueden ver ahora ya nos aparece que la demostración está apagada y si vamos al video, el cual estábamos reproduciendo anteriormente con esa línea, verán que ahora ya no está esa línea y ya podemos ver el video completo. Como pueden ver aquí lo reproduzco y pueden ver que funciona sin ningún problema. En fin, espero más que les haya gustado, que les haya servido este tutorial. Si es así ya saben que pueden dejar su like, comentar y suscribirse para más contenido. Como pudieron ver, era una solución bastante sencilla, la cual muy probablemente pase por la, como les menciono, la actualización o por mover las configuraciones de la tarjeta gráfica. En fin, esperamos que les haya gustado, que les haya funcionado. Nos vemos a la próxima y adiós.